Nos encontramos enfrente de Adán's Peak o el pico de Adán, o es Ripada en Zingales. Aquí arriba hay un monasterio budista y hay en la roca un pie tallado que se piensa que es el pie de Adán, que fue el primer lugar donde pisó después de ser expulsado del paraíso. Estamos en Dalhousie, en todo el centro. No paran de llegar autobuses con peregrinos. Peregrinos, cánticos y ahora iremos abajo a ver qué más movidas hay que puede estar interesante. Esta madrugada iremos a las 2 de la mañana a iniciar la ruta para llegar al amanecer, que dicen que es un amanecer muy bonito desde ahí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!